Música Hey chicos, que tal, como estáis? Bueno, vamos a jugar unos R3 Speed Y a ver, el objetivo de este vídeo es presentaros el nuevo mapa He estado echando un montón de partidas chicos Y es que no me tocaba, no me tocaba hasta que al final Pues me ha tocado el nuevo mapa Eso sí No me gusta nada Me parece un mapa muy, muy peligroso Es el mapa más corto de todos Incluso peor que el de las piscinas chicos Como te mande el contrario globos Estás jorobado El de las piscinas tiene un recorrido más largo Para los globos que te manda el contrario que este Pero bueno, oye Tiene que haber de todo, vale? Entonces, ya os digo que No me ha gustado nada Me ha parecido muy, muy, muy complicado Pero bueno Os digo lo mismo que decimos siempre Si es complicado para ti También es complicado para el otro Bueno Al final los dos hemos tenido que echar Que echar el bus de defensa Porque vienen, vienen, vienen Y claro Vienen, vienen, vienen Y Joder, pues Es que se te meten Se te meten Bueno Ninja Kiwi Tienes un bug Va, pero es un bug Simplemente de De gráfico De mostrar una cosa Bueno Le estoy mandando negros Y parece que No sabe que el cañón No ve No es capaz de matar a los negros Si los ve Pero no los puede matar A ver Ninja Kiwi Cuando pones los clavos en el suelo Los clavos que te dan Los tres En el display Solo te aparece El circulito No te aparecen dibujados Los clavos Entonces Es una tontería Pero bueno Es que Ninja Kiwi Siempre que saca alguna cosa Pues Arregla algunas cosas Y jode otras Así Así de sencillo Chicos Así de sencillo Vamos Yo os lo digo Porque Porque me he dedicado Muchos Muchos Años A desarrollo De aplicaciones Informáticas Y hay Una fase Muy importante Del desarrollo Que es la prueba De la aplicación Entonces Os puedo decir Que dura más tiempo La prueba Si se hace bien Que el desarrollo De la aplicación Pero está claro Que ahora Los desarrolladores No suelen probar Sus aplicaciones Entonces Claro Vienen con un montón De bugs De errores De la aplicación En mi época Nunca se entregaba Un producto Final Que no estuviese Debidamente Testado Probado Incluso 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 Se hacía Lo que se llama Bueno Pues Una relación De cosas Que había que probar Y vamos Pero es que Me he dedicado A eso Desde que empecé En Arthur Andersen O sea Yo empecé Trabajando De consultor En Arthur Andersen En la parte De consultoría De sistemas Pues bueno En la época En la que Se creó Se creó Esa parte En Arthur Andersen Los Los Arturos Y de hecho Vamos Está otras veces En Chicago En En Illinois En el Center for Professional Education En St. Charles St. Charles Allí tenía Arthur Andersen Que bueno Que luego Desapareció Arthur Andersen Y se hizo Andersen Consulting Y luego Se hizo Accenture Bueno Ha pasado Ha pasado Por muchos Estadios Pero vamos Yo estuve En aquella época Pues cuando Se empezó Una cosa Que se llamaba LSGC El sistema De gestión Comercial Para La fusión De Unión Eléctrica Y Fenosa Bueno Tiempos Tiempos Aquellos Entonces Bueno Pues Un poquito De esto De desarrollo De aplicaciones Y os digo Que ahora Pues Los productos Se sacan Sin estar Suficientemente Probados Testados Y por eso Pues tienen Errores Los bugs Los bugs Que llaman Que no Tendrían Que tener Bueno Chico Hasta luego Lucas Está claro Que este Hombre Pues No sabía Que en la Ronda 12 Se podían Mandar Camuflados Y que Las tropas Que teníamos Pues ninguna Era capaz De verlos Pero bueno Que le vamos A hacer Bueno Hoy os puedo Decir que También hay R3 Speed Lo que pasa Que hoy Es de 2000 Entonces Bueno Pues hoy Tengo que Aprovechar Porque Tampoco He jugado Mucho Últimamente Con el Tema Del Heyday Me voy a Relajar Un poquito Con Con este Juego Con el Heyday Porque Realmente Es Un juego Pues que Ya os he Dicho En más De una Ocasión Requiere Mucho Mucho Recurso En tiempo Y Mirad Face Ahí lo Estáis viendo Como los Pinchos Cuando los Pongo Solo se Ve el Circulito De color De color Rosa Y no se Ven los Pinchos Que vienen Dentro Que No están Puestos Si lo Volvemos A poner Otra vez Bueno Pues lo Lo daréis De nuevo Pikachu Mira Este es Pikachu Pikachu Me parece Que es un Pokémon Que han dado El lío Que han montado Con los Pokémon De las Narices De macho Que hasta En un sitio Han tenido Que hacer Policía Especial Para los Pokémon Es que Se han metido Hasta En sitios En sitios Totalmente Prohibidos En sitios Protegidos Gubernamentales Detestado Como el Pentágono O sea Yo que sé Yo que sé Es que Están Están Locos Están Locos Yo creo Que a esta Gente De Nintendo Parece que Nintendo A los Desarrolladores Del Juego Pues Tenían Que tomar Alguna Acción Alguna Acción Contra Contra Ellos Vamos Contra Ellos No sé Si es Contra Ellos Vamos Yo no digo De Meterlos En la Cárcel Ni nada De esto Pero No me Parece Normal Ni medianamente Normal Lo que Está Pasando O sea Que alguien Desarrolle Un juego Que es Un juego Que Se encuentran Bichos En determinados Sitios Y Esos sitios Que pongan Sean Sitios Pues Que Que Son Que Están Protegidos Que Son Sitios Estatales Y Entonces Vamos Es como Si ahora Cogen Y se Meten En el Área 51 O sea Que No Chicos Que Vamos A ver Que Cada Cosa Tiene Un Límite O sea Y Por Mucho Que A muchos De Vosotros Os Gusten El Pokémon Go Y Las Historias Estas Pero Los Límites No hay Que Pasarlos En Ningún Momento A mí Os Lo Digo De Verdad Que Es Algo Totalmente Irrelevante O sea Ni Me Gusta Ni Me Disgusta Vamos Es Que Paso Paso Del Tema Este El Pokémon Go Es Que Desde Un Principio Cuando Salió Me Pareció Pues Un Poquito Una Chorrada Pero Vamos Es Un Tema De Gusto Muy Es Un Tema Ya Os Digo Particular Que Vamos Que Cuando Algo Desde Un Principio Te Chirrea Pues Pasa Lo Que Pasa Bueno Este Hombre Acaba De Echar El Bus De Protección Y Me Parece Que Le Va Ir Alguna Que Le Va Ir Alguna Pues Un Poquito No Yo Creo Que Vamos A Esperarnos Que Vamos A Esperarnos Exacto A Mandarle Algún Zeppelin Algún Zeppelin Lo Que Pasa Que Azules Azules No Se Azules Dos Azules Bueno Pues Dos Azules Oye Vale Yo Creo Que Si Que Si Le Van Entrar Porque No Está Muy Preparado Lo Siento Mucho Pikachu Y Bueno Pues El Caso Del Señor Este No Se Si En Texas O Un Sitio De Estos Que Se Metieron Unos Buscando Pokémon En Su Propiedad Y El Tío Bueno Pues Oye Ya Sabéis Que En Estados Unidos Pues Es Muy Normal Tener Escopetas Armas Para Proteger Tu Propiedad Pues Le Pego Dos Tiros O sea Y Sabiendo Que Allí La Propiedad Privada Pues Se Protege Mucho Y Todo Esto Bueno Pues Al Final Al Hombre Este Le 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 a la cuarta enmienda o a la no sé qué enmienda que allí tienen de la constitución pues que les pegó dos tiros porque él tiene que proteger su su propiedad y quieras que no, pues esto es una invasión, mirad, mirad mirad, veis veis como no aparecen los los clavitos dentro solo aparece el circulito hombre, me imagino que muchos, pues que jueguéis al juego también estos días pues os hayáis dado cuenta, ¿no? no voy a ser yo aquí el único que se dé cuenta de este tipo de cosas bueno, diréis que cuando viene el nuevo mapa es cuando acabemos esta esta pelea esta batalla llamadlo como queráis batalla, ¿no? battles, battles y batalla bueno, pues cuando acabe esta batalla va a venir el nuevo mapa que ya os digo yo que tenía ganas de que saliese bueno, de que saliese de jugar a él yo sabía que había salido un nuevo mapa pero no había jugado todavía a él y bueno, pues ahora que he jugado a él me he llevado pues un poquito de desilusión otra cosa que también han puesto bueno, pues han puesto que os acordáis que en la ronda 22 se le puede mandar cepelines rojos y cepelines verdes los cepelines verdes están en la parte derecha son de los que salen lentos bueno, pues han añadido ¿vale? una ronda 26 24 la 22 una ronda 24 dos más ¿vale? en la que los cepelines verdes se pueden mandar pero desde la parte de la izquierda con lo cual bueno, son un poquito más caros los de la ronda 22 cuestan 9.000 estos cuestan 10.000 pero estos se mandan y salen a toda pastilla salen juntitos todos pues eso como salen los rojos de la de la 22 juntitos super rápidos entonces bueno pues me parece me parece muy bien me parece muy bien porque se echaba de menos oye poder mandar cepelines verdes rápido bueno este hombre nos manda nos manda metálicos camuflados que los mata perfectamente nuestra metralleta y nosotros lo que vamos a hacer va a ser mandarle mandarle cerámicos cerámicos regeneradores mira le obligamos a echar el boost de defensa y yo creo que ahora le va a ir una muerte súbita que se caiga a la perrilla pero claro tenemos que esperar que se nos cargue el boost de ataque ya estamos para allá te van machote y esto ya hombre además solo te quedan 38 vidas yo creo que ni de coña bueno lo siento mucho demand bueno chicos y ahora vamos a jugar al nuevo mapa y ya veréis cuál es el nuevo mapa de todas formas este mapa ya me sonaba porque yo creo que este mapa lo han tenido en algún sitio no sé si en el BTD5 en el Battles no no tengo ni idea no recuerdo dónde pero este mapa ya os digo que yo que yo he jugado a él bueno pues nos toca unas armas que no son para tirar cohetes no son para tirar cohetes empezamos mandándole azules él los pone ahí los pinchitos los clavitos y ahora mira nos manda el azules y empezamos a mandarle rosas pero claro ahora empieza a mandarme azules a toda la leche y rosas a toda la leche y yo le empiezo a mandar también le sigo mandando rosas pero no pongo los pinchos ahora empiezo a poner los pinchos estos pinchos que solo va el círculo no van los pinchos y le sigo mandando y yo creo que ahora le mandaré negros estoy esperando para los negros le mando el bus de ataque y le van los negros que bueno el problema que tiene ay que me gana que me gana que me gana no judir 1-0 dios mío por los pelos chicos por los pelos bueno pues nada más que esto oye espero que os haya gustado un fuerte abrazo hasta la próxima y ya sabéis lo de siempre bye bye y ya sabéis